El 7 de noviembre de 1987, el estadio de Vélez se llenaba para ver a los Pumas. Tras el fracaso del primer mundial, nuestro seleccionado buscaba la resurrección enfrentando a Australia, tercero en esa Copa del Mundo. En los Pumas regresaba Rodolfo O'Reilly a la conducción y junto con él volvían al plantel algunos jugadores históricos encabezados por Marcelo Lofredo. Australia era un gran equipo, con figuras del nivel de Michael Leinag o Nick Farr Jones y en el puesto de Pilar, el argentino Enrique Topo Rodríguez. Las patadas de Hugo Porta fueron sumando puntos. En el final llegó el único try argentino por medio de Cristian Méndez. El festejo fue muy emotivo, los Pumas comenzaban a disipar los nubarrones del primer mundial. Argentina, el argentino Enrique Gracias por ver el video.